Este torneo ya tenía tiempo que se venía rumorando, ya hizo el anuncio oficial WWE, me alegra dado el cierre abrupto de la división crucero con Horns Wagon y la forma en la que se terminó con el título, que si bien no tuvo una división crucero tan brillante como lo fue la de WCW, sí vimos gente llamativa, incluso en su última etapa se impulsó a gente nueva como Brian Kendrick, Paul London, veteranos como Kit Cash. Ahora de lo que mencionas sobre el talento, Dave Metzer ya comentó que gente de WWE está haciendo visorías evaluando qué talento podría ser llamado a este torneo, primero viene la cuestión de los luchadores, obviamente la primera vitrina sería lucha underground, Phoenix, Fantasma, Pentagon Jr., del Consejo Mundial creo que la carta fuerte sería Dragon Lee, el único impedimento sería su cuestión física, es un luchador pequeño y ahora vendría la cuestión interesante de ver si las empresas se prestan para que su talento vaya a participar porque el premio es de que quien gana el torneo es contratado por WWE y sería una baja a tu roster, además de que ya en su momento el hijo del fantasma antes de integrarse a AAA mencionó que fue bloqueado por el Consejo Mundial luego de que presentó un tryout y se quejaba de que no había sido el único luchador de la plantilla que hizo el tryout pero fue el único en el que sí se tomaron acciones en su contra por realizar esto. Lo que yo pienso al respecto es que obviamente la gente que va a participar que no está bajo contrato con WWE va a ser gente que va a estar ahí pero no va a ganar, o sea el ganador seguramente será, se me ocurre ahora Manny Andrade, la sombra que estará participando y que como está bajo contrato y le quieren dar un impulso ya desde el inicio, seguramente este torneo será para presentarlo, para que la gente lo vea y dé buenos combates y cuando termine y sea el ganador se ponga over, pueda saltar algún show, no sé si a NXT o directamente a roster principal pero así será la idea y claro, o sea yo pienso que las empresas podrían decir que está bien que lleven al talento pero que cuando estén por ahí, imagínate que va el hijo del fantasma, que cuando aparezca por ahí digan representando a AAA y pongan el logo de la empresa y que haya una pequeña promoción para ellos porque les están dando su talento, pero lo que sí es un riesgo y tiene que ver con lo que has mencionado de que el ganador podría tener un contrato, es cierto que si gana la sombra va a estar en el roster principal o va a estar en NXT y los demás habrán estado en el torneo para dar buenos combates y para poner over a este talento que gana, pero está la posibilidad de que Fantasma por ejemplo no gane el torneo pero da un par de buenos combates, están buenos que impresiona la directiva y de pronto se interesan por contratarlo así que eso, si bien a AAA digamos le pareció bien la idea de que Fantasma vaya y que promocionen a la empresa que digan es de AAA y AAA tal cosa y AAA por acá y por allá, también está la posibilidad de que luego la empresa quiera atacar directamente y sacar ese talento del roster. Sí, es una práctica común tomando en cuenta el poderío económico que tiene WWE, digo ya lo hizo históricamente con la AAA, WCW y CW en su momento y pensando que quizá no sea WWE pues la vitrina que representa, recuerdo hace unas declaraciones de Chris Jerry Cora con su rivalidad frente a AJ Styles que dice que los combates que han tenido a AJ Styles ha sido más conocido de todo lo que había hecho previamente en su carrera, que se presta para la crítica y demás pero pues no es lo mismo tener un buen combate en TNA y un buen combate en WWE y si no quedas como parte del roster habitual o tener un contrato en WWE pues ya te está viendo gente de Japón, de Europa y demás y se amplían tus posibilidades, el mismo Fenix y Pentagón dicen que se les abrió el mundo gracias a Lucha Underground, entonces sería parte del riesgo de prestar a alguno de tu talento y ahora no solamente la vitrina que tenía, sufre una lesión y pues quien se encarga de recuperar tu talento, darle la rehabilitación.